Atención, manos arriba, manos abajo, excelente, estamos atentos, están atentos, por eso tenemos que lavarnos todos los días, las manos con agua y con, tenemos que comer frutas, tenemos que crecer fuerte y, muy bien, y lavarnos todos los días los dientes con agua y con, bueno allá se los lavan con pasta, pero, sí, atención, firmes. Tincón es un muñeco muy guapo de cartón, se lava la carita con agua y con, se desenreda el pelo con peine de marfil y aquí se destilló ¿No crees qué pasa? No chillón, pues, es lo que dice la canción. ¿Le metemos rock? Vamos a ver si es cierto. Dos al frente, marchando, así. Dos, uno, tres. Dos seconds, tres. Dos al frente, marchando, así. Dos, dos, un siento. Dos al frente, marchando, así. Dos al frente, marchando, así. Dos, uno, tres. Dos al frente, marchando, así. Dos al frente, ười con la serie de margines. Más rápido, estamos parados, listos, ven 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 A ver por favor ¿Por qué pretendas? ¿Quieres ser tu amigo? ¿Quieres ser tu amigo? No escucho nada, por favor, acérdese conmigo ¿Quieres ser tu amigo? Más o menos, como que no le sale el grito de los niños ¿Yo quiero ser tu amigo? Bajo, para abajo, más abajo, más abajo, para abajo Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba ¡Ya me voy a llamar! Para abajo, más abajo, para abajo, más abajo, más abajo Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo Si yo digo uno, pues tú dices uno Si yo digo dos, pues tú dices dos Uno 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 Dos 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 Amor y paz Amor y 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 Y ahora sí Uno Estas escogido Ya están listos Yo digo, ¡Vivan los niños! Y ustedes van a decir ¡Aaah! Cruzando fronteras Entonces damos un salto, tocamos más o menos este Este poste que está ahí arriba Y cuando vayamos cayendo Como a esta altura es cuando vamos a empezar a gritar ¿Están listos? Uno Dos 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 Un, dos ¡Vivan los niños! ¡Más fuerte! ¡Vivan los niños!